¡Señores! ¡Chiclayo! ¡Señores! 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 Estoy despidiendo este dolor Y el sentimiento de mis manos Si yo me entrego, algo es para olvidar A ese amor que me ha pagado con un mar En cada lágrima que estoy de everybody Se refleja lo que me hiciste tú sufrir No duro más por tener el sentimiento Siempre te pongo como un vestido A veces pienso que es costigo del Señor Si me despidas es que le puedo ser Si yo me embriago calles para olvidar A ese amor que me ha apagado por un mar En cada lágrima que soy del reabazón Se refleja lo que me hiciste tú sufrir Oye Jairo, salud mi hermano Miguelito Producciones Para mis amigos de cevichería en Guasá Marino En Chiclay Lo máximo Y donde está la juventud Y levanten la mano Y lámonos arriba, 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 arriba Y lo vamos a la choza Con mucho maravilloso La gente de la choza Estoy botando ahí sin a mí más de amor Y en una copa que me cita el delito Estoy mezclando en esta copa el dolor Y el sufrimiento que me hiciste no pasar Si yo me embriago calles para olvidar A ese amor que me ha apagado por un mar En cada lágrima que soy del reabazón Se refleja lo que me hiciste tú sufrir No puedo más contener mi sentimiento Siento que poco a poco me estoy muriendo A veces pienso que es castigo del Señor Es que es mi destino así que lo puedo hacer Si yo me embriago calles para olvidar A ese amor que me ha apagado por un mar En cada lágrima que soy del reabazón Se refleja lo que me hiciste tú sufrir Se secaron mis lágrimas De llorar y llorar o tanto Mis ojitos se cansaron De tanto, de tanto llanto Se secaron mis lágrimas De llorar y llorar o tanto Mis ojitos se cansaron De tanto, de tanto, de tanto llanto Se secaron mis lágrimas De llorar y llorar o tanto, de tanto, de tanto llanto ¡Volos! 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 ¡Volos!